Tuviste participación en el partido ante Monserrat, se cumplió el objetivo de ganar apretadamente, pero se consideraron otros puntos. Sí, creo que fue un partido complicado. Lastimosamente no pudimos acertar las que tuvimos, pero se dio el triunfo que es lo importante y estamos muy contentos por eso. Bueno David, Fito Celaya duda por lesión. Aparentemente serías titular ya ante la Dominicana. Sí, creo que hay que esperarlo, cómo sale Fito. Mañana creo que le van a hacer un examen a ver cómo está. Esperemos que no sea nada grave y pues si me toca la oportunidad aprovecharla y tratar de hacer las cosas bien. Bueno, se demostró que tuvimos llegada, lamentablemente no se aprovecharon las oportunidades. Contra Dominicana hay que aprovechar en las que se den. Sí, creo que eso está trabajando el profe. Saben lo que fallamos, creo que él trabaja muy bien y estamos tratando de mejorar eso para poder sacar un buen resultado. Hay que ganar. Sí, tenemos que ganar, es la obligación que tenemos. Creo que ella merece también la gente la alegría y nada, estamos trabajando para eso. Sería importante que David Díaz si juegue a nota, sería trascendental para ti. Sí, creo que es lo que uno sueña, marcar en selección. Estoy confiado, estoy esperando en Dios, como les digo. Creo que la oportunidad va a llegar y hay que aprovecharla.